Te deseo lo mejor Y que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle ese tonto La forma correcta de hacerte el amor Bójame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número y le marco Pa' explicarle paso a paso Cómo elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle De qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle ese tonto La forma correcta de hacerte el amor Bójame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes cómo soy Solo deja que tus amigas Me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Lo que tú te quiera mucho, mucho más que yo Gracias por ver el video.